Colombia, combinación de experiencia y juventud. La selección colombiana, inmersa en una renovación después de su buena campaña en el Mundial de Brasil 2014, tendrá en esta copa compaginar la experiencia y juventud que empezó a probar en los partidos de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El estratega José Pekerman en esta oportunidad no tendrá jugadores como Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Camilo Zúñiga, Pablo Armero o Jackson Martínez, quienes en su momento aportaron grandes cosas al equipo. De esa camada de jugadores que llenó de ilusión y alegría a los colombianos en Brasil, queda la experiencia del portero David Ospina, quien a pesar de no tener mucha continuidad en el Arsenal de Inglaterra, tiene el puesto asegurado. Está además el capitán James Rodríguez, quien tampoco tiene continuidad en el Real Madrid, pero que sin lugar a dudas es el principal referente de los colombianos en la selección. Hay confianza también en el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado, campeón en Italia con Juventus, mientras que el delantero Carlos Baca, goleador del Milan, será también figura importante en el seleccionado nacional, así como su compañero de equipo, el defensa Cristian Zapata. Costa Rica Ticos buscan una nueva hazaña Con la mayoría de los futbolistas que sorprendieron al mundo al firmar en Brasil 2014 la mejor participación en la historia del fútbol de Costa Rica, el conjunto Tico buscará una nueva hazaña en la Copa América. A ello aspira el seleccionador Oscar Ramírez. El conjunto costarricense es comandado por el portero titular del Real Madrid, Keylor Navas. La selección costarricense asumirá el reto de superar el grupo y volar en alto. El mediocampo será liderado por Brian Ruiz del Sporting de Portugal y el ataque por el delantero del Arsenal inglés Joel Campbell, quien se entiende a la perfección en el ataque. Estados Unidos Estados Unidos contará con los veteranos porteros Brad Guzan y Tim Howard, los centros de pista Alejandro Bedoya, Michael Bradley y Germain Jones, junto al delantero Clint Dempsey. Paraguay La juventud pide paso. La selección de Paraguay llega con un equipo en proceso de consolidación, donde jóvenes como Antonio Zanabria, Miguel Almirón o Blas Riveros piden paso en un bloque con una columna vertebral veterana. El seleccionador de Paraguay, el argentino Ramón Díaz, tiene ante sí el reto de renovar el plantel y consolidar el rejuvenecimiento de la selección de cara al Mundial de Rusia 2018. Máximo objetivo paraguayo tras no clasificarse para el Mundial de Brasil 2014. En la lista de 23 seleccionados para la Copa Centenario, Díaz ha introducido una serie de jugadores como el arquero del Colo Colo chileno Justo Villar, el defensa del Toluca mexicano Paulo da Silva y el delantero del Seattle Sounders estadounidense Nelson Valdés.